Hola gente, coblevac estamos ya nuevamente en el resultado del sorteo de la cuenta premium disculpen por la tardanza estamos 7 de octubre y bueno, disculpenme ya que no tienen mucho tiempo y nada, vamos a empezar el sorteo, después del sorteo habrá un sorteo mas va a ser el ultimo hierario que nos quedan mas cuentos porque la demas pues ya están ya no puedo reclamar las clases de cero, pero bueno, vamos aquí, número premium 1 el ultimo sorteo tal vez suerte a todos, creo, no se puede ser para no saber, pero suerte a todos y vamos, el ganador es el gato, 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 comunícate conmigo muy rápido, ya que necesito ser otro sorteo, asi que clínicate de este video y ya esta va a haber otro sorteo mas y que nos ocupen porque no ganaron, va a haber 2 cuentas, asi que vemos y chao 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 chao